Vamos a mostrar cómo programar una válvula WS1, es esta de tres botones como la están viendo, y programarla como filtro o como suavizador, seleccionando el programa que ustedes necesiten. Como saben, la función de esta válvula es administrar los diferentes ciclos. Esta es una tabla donde muestra, por un lado, los programas del 0 al 9, y los diferentes ciclos. C1, que ustedes lo ven cuando entra en el ciclo de regeneración, C2, C3, C4 y C5. C1 retrolavado, C2 regeneración, segundo retrolavado, enjuague y rellenado. Aquí, como ven, del 1 al 3, perdón, del 0 al 3, están completos los programas. Hay retrolavado, regeneración, segundo retrolavado, enjuague y rellenado. En el programa 4, 5 y 6 no hay segundo retrolavado, para cuando sus regimientos no sean tan estrictos. Y el programa 7, 8 y 9, se fijan, se brinca regeneración, y se brinca segundo retrolavado y rellenado. El programa 7, 8 y 9 es para filtros, donde lo único que necesitamos es retrolavar y enjuagar. Ahora, en la válvula, la forma en la que vamos a entrar a esta programación es presionando SET y hacia arriba al mismo tiempo, si no nos manda otro menú, nos manda al primer nivel de programación, y de nuevo, al mismo tiempo, hasta que aparece Programa 1. Como vimos, en el Programa 1 en la tabla, perdón por este paso de la válvula, perdón, en este paso de la cámara, pero no tengo tiempo ahorita para hacer todo mejor hecho, como vimos, en el Programa 1, tenemos 8 minutos de retrolavado, 50 de regeneración, 8 minutos de segundo retrolavado y 4 de enjuague. Como ven, este es un ciclo para un suavizador. Si quisiéramos usar un filtro, como vimos, sería 7, 8 o 9. Y estos cambian, porque no podemos seleccionar ciclo por ciclo el tiempo que necesitamos, y es una forma de seleccionar si queremos poco retrolavado, más retrolavado y segundo retrolavado, o retrolavados, por ejemplo, en el Programa 4 a 10 minutos, sin segundo retrolavado, con 50, 70, 50 y 6 de regeneración. Entonces, ustedes pueden decidir en base a esta tabla qué programa quieren usar. Ahora, acá seleccionamos en la válvula Programa 1 y lo único que tenemos que hacer a partir de aquí es seleccionar qué programa necesitamos. Vamos a decir Programa 1, que es un programa para utilizarlo como un suavizador. Presionamos Set, minutos de llenado. Aquí en minutos de llenado, por cada pie cúbico, necesitamos seleccionar 5 minutos. Ustedes, dependiendo del tamaño del tanque que tengan, los voy a llevar hacia una tablita que tengo yo aquí, que les muestra los tanques de 8 por 40, 9 por 48, 10 por 54, 12, 13, 14, el volumen en pies cúbicos de resina. En este caso, el de 8 por 40 tiene 3 cuartos de pie cúbico de resina, el de 9 por 48, un pie, el de 10 por 54, un pie y medio, el de 12, dos pies, y así decidimos. Si son 5 minutos por pie cúbico de resina y tenemos un tanque de 10 por 54, tenemos que dar 7 minutos y medio de rellenado aquí en la válvula. Entonces, no podemos seleccionar medio minuto, podemos decidir entre o 7 u 8, ustedes pueden decidir, yo voy a poner 7, para un tanque 10 por 54, con un pie y medio cúbico de resina, presionamos siguiente, y esta otra opción nos permite elegir entre 7 días o 99 días. La diferencia es que en 7 días yo escojo, por ejemplo, que el día 1 sea lunes y le digo que regenere los días 7 siempre. Y acá, simplemente le digo, regenera cada X cantidad de días sin meterme yo en el día de la semana. Entonces, podemos decidir, podemos ver en otro videíto cómo seleccionar, pero podemos decidir entre 7 o 99 días, o sea, entre llevarlo o por semana o por una frecuencia de días. Ponemos siguiente, y nos manda este menú que se llama DP. DP es una señal que podemos instalar para que alguien al presionar mande una señal de regeneración, y aquí podemos seleccionar, si no tiene nada, es la regeneración, es en el instante que se recibe la señal, y si hay una flechita, es seleccionamos que ese día, a la hora que está marcada, se regenere. Le damos SET de nuevo, y nos lleva a la hora, entonces, así ya programamos esta válvula para trabajar como suavizador con el programa 1. Si quisiéramos llevarla a filtro, solo para hacer un ejemplo más, decimos, yo quiero usar esta válvula como filtro, nos llevamos, decidimos si queremos 6, 10 o 14 minutos de retro lavado con su enjuague al final, yo voy a decidir, por ejemplo, llevarla al programa 8, que son 10 minutos de retro lavado y 6 de enjuague, y, solo para terminar el ejercicio, nos llevamos SET y hacia arriba, 1, SET y hacia arriba, de nuevo, y, como vimos, seleccionamos el programa 8, ponemos SET, seleccionamos el tipo de timer que queremos, si por semana o por múltiplo de días, de nuevo, y la señal de P si es retardada o si es instantánea, y terminamos. Esta es la forma como programar una válvula WS1, es muy importante, TC, la de tres botones, para trabajar como suavizador o como filtro, y ahora es muy importante, si la trabajan como suavizador, tienen que tener, además de la entrada y salida, y DREN, tiene que tener la toma para el tanque salmuera. Bien, espero que este video les sea de utilidad.